Han pasado ya tres décadas y media desde que colapsó la contracultura hippie. Sin embargo, a pesar de que fueron vilipendiados por muchos en su época, a los hippies se les llama ahora libertadores, creadores de industria, y la inspiración detrás de las tecnologías más poderosas del siglo XXI, como las computadoras Apple. Marginados, decadentes, confundidos por las drogas, o un rayo de esperanza para una nación que estaba al borde de la destrucción. Un viaje de vuelta a una de las más electrizantes eras de la historia estadounidense, vista a través de los ojos de aquellos que la vivieron. Experimente la música, los momentos, el mensaje, y descubra cómo una tribu de idealistas osados estremeció a la nación más poderosa del planeta hasta sus raíces, y cambiaron su mundo mucho más de lo que piensa. Las drogas, especialmente la marihuana y el LSD, eran omnipresentes y lucrativas. Hayd Edgebury, se convirtió rápidamente en el primer supermercado psicodélico del mundo, el centro del comercio de drogas para toda la región norte de California. California se convirtió en el primer estado en penalizar la posesión y distribución de LSD. Las drogas habían sido un problema en California durante una década o más. Hubo numerosas muertes y otros problemas de salud severos en las personas que utilizaban LSD. Tal y como habían temido los primeros investigadores de LSD, el uso no supervisado de la droga estaba engendrando demonios. Junto con su imagen de santidad, el movimiento estaba perdiendo a sus héroes. El 17 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que los Beatles, la banda que había ayudado a propagar los valores hippies por el mundo, llegaba a su fin. Otros íconos hippies tuvieron una salida menos calculada. A finales de 1970, las drogas cobraron la vida de las megaestrellas hippies, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Pronto seguiría Jim Morrison. Hola Karo, somos alumnos de Quinto, te vamos a hacer una serie de preguntas sobre los hippies. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Empecemos cuando ustedes quieran. ¿Qué opinás sobre el maltrato que sufrían los hippies en la década de los 60? Creo que personalmente estoy en desacuerdo con el maltrato a cualquier tipo de persona. Me parece que cuando alguna autoridad decide maltratar a alguien, es porque realmente no sabe cómo hacerse cargo de algún problema o de algo que hay que dialogar más que maltratar. Así que no estoy de acuerdo con el maltrato, ni a los hippies, ni a ningún tipo de persona, como para imponer autoridad. ¿Y qué opinás sobre la ideología de vida que tenía? Sobre la ideología de vida hay cosas que comparto y otras que me parecen como muy idealistas, justamente, que en su momento significaban algo en particular, pero que hoy en día sería muy difícil llevarlas a la práctica. No sé, voy a poder decir que el amor libre es algo hasta peligroso, porque sabemos que hay enfermedades de transmisión sexual, sabemos que se pueden provocar embarazos no deseados. Entonces me parece que decir, bueno, el amor libre, por el amor libre, nos lleva un montón de consecuencias que deberíamos pensar antes de proponer eso sin medir lo que ocasiona. En cuanto a la paz, me parece muy bueno buscar la paz, construir la paz. En cuanto a ser más ecologista, también me parece muy valioso. Así que esas ideas las comparto. Hay otras que me parecen así como demasiado exageradas o demasiado difíciles de llevar a la práctica. ¿Y sobre las creencias religiosas? Sobre las creencias, bueno, yo estuve leyendo un poco que pensaban en la creencia, en la meditación, ¿no es cierto?, porque no en la meditación, ¿qué otro tipo de creencias decís vos? ¿Que se basaban sobre todo en el budismo, el hinduismo, sobre esas cosas? Sí, yo respeto todo tipo de religión también. Creo que la religión, siempre y cuando le haga bien a la persona que la practica y no le haga mal al resto, no sé, no es cierto, hay religiones por ahí que son más sectarias o que marginan o que alejan a la gente de la familia, en eso no estoy de acuerdo. Pero en cualquier religión que le haga bien a la persona que la practica y a su entorno, yo creo que hay que respetarlos y, bueno, apoyarlos, como uno también está orgulloso de ser cristiano y practicar la religión que practica. ¿Y sobre el consumo de drogas que llevaban a cabo? Pienso lo mismo que te decía, que es como, en cierta forma, algo peligroso. Uno se mete en un lugar que tiene sus consecuencias. Entonces me parece que por ahí para ser creativo o para ser más libre de mente, no necesariamente el único camino sea el consumo de drogas. Me parece que el consumo de drogas está tapando otros problemas, ¿no? De cómo uno usa la droga y que si es por probar o por ver qué pasa, tiene un costo muy peligroso. Tiene sus consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué opinas sobre el maltrato que sufrían los hippies en la década del 60? Bueno, el movimiento hippie fue un movimiento que, si bien fue identificado por muchas cosas que en su momento se la plantearon como que eran, atentaban contra los valores de la sociedad en ese momento, también yo creo que el movimiento hippie fue muy importante en el sentido cultural y político. Entonces creo que el maltrato, de alguna manera, fue una discriminación que se hizo. Cuando el movimiento hippie apareció, de alguna manera apareció para romper lo que era una cultura donde la sociedad tenía puesta valores, creencias y estilos de vida, que el hippieismo las dio vuelta, o sea, las revolucionó. Y creo que toda la discriminación y todo el maltrato que sufrieron los hippies tuvo que ver un poco con eso, con el miedo a una nueva cultura, a una cultura que venía a poner nuevos valores, que venía a interpretar el amor, la forma de vida, la libertad, de una manera totalmente diferente. Y me parece que como muchas veces pasan con las cosas que son nuevas, que de alguna manera vienen a cambiar de raíz las que estaban anteriormente, se las maltrata por el hecho de que se maltrata a lo desconocido, a lo que parece peligroso, a lo que no es común. ¿Y qué opinás sobre la ideología de vida que tenían? Y bueno, era una ideología de vida un poco, como te dije recién, muy distinta a lo que se vivía antes, pero creo que era una ideología que promulgaba cosas que son muy buenas, o sea, el vivir de una manera comunitaria, el hacer nuevas experiencias en el plano del amor, todo eso venía de la mano de la nueva cultura, o sea, mucha música, mucha poesía, mucha necesidad de estar juntos, mucha necesidad de recorrer, de conocer, de experimentar cosas distintas, y creo que todo eso, bueno, si bien puede ser que lleven a una vida diferente de lo que sería algo más organizado, a un proyecto de vida más, creo que han sido experiencias que, bueno, tenían muchas cosas buenas, o sea, me parece que de esa época hay muchísimas canciones que hoy en día seguimos escuchando, músicos, escritores, que compartían ese modo de vida, y hoy lo seguimos leyendo y lo seguimos disfrutando, y creo que, bueno, han dejado muchas cosas buenas todo ese movimiento. Por otro lado, que creo que es importante, el movimiento hippie tuvo su momento de más gloria, de más énfasis, cuando fue la guerra de Vietnam, y si uno piensa que la sociedad norteamericana, donde en ese momento mandaba chicos muy jóvenes a la guerra, y chicos que morían o volvían lastimados y demás, bueno, por el otro lado, el movimiento hippie decía no a esa guerra, el movimiento hippie decía sí al amor, el movimiento hippie estaba en contra de matarse indiscriminadamente, entonces creo que dejaron muchas cosas buenas. ¿Qué opinabas sobre el uso de drogas? Bueno, el uso de drogas, por supuesto que uno, parte de la idea de que todas las cosas que es nociva o representa un peligro, de alguna manera hay que tener cuidado y hay que tener mucho ojo en no caer en excesos y en cosas que nos pueden hacer daño. Creo que en el hipismo lo que pasó con las drogas es que de alguna manera se las interpretó, sobre todo el LSD, el ácido y por ahí también la marihuana, creo que se las utilizaba como un vehículo para hacer experiencias, o sea, las drogas eran de alguna manera, conducían a nuevas formas de percepción de la realidad y a formas de compartir ese momento en comunidades o tribus y bueno, con el acompañamiento de la droga eso se hacía para esa gente, se hacía más o menos. Me parece que con el tiempo el consumo de drogas pasó, de esa idea de recreativa o experimental pasó a una idea de dependencia y así mismo las drogas cambiaron y se hicieron más fuertes. Entonces creo que eso no está bueno, creo que cada cual es libre de hacer la experiencia que quiere, o sea, eso me parece buenísimo, conlleva riesgos, esos riesgos están a la vista, todos los conocemos, pero me parece que la diferencia entre lo que pasaba con los hippies y lo que por ahí pasa ahora tiene que ver más con eso, porque antiguamente las drogas por ahí aparecían como una novedad, como algo que permitía a la persona abrirse y hacer experiencias nuevas, solos o acompañados y que con el tiempo las drogas se transformaron en algo de mucha más dependencia, mucho más nocivas y que hoy día lamentablemente no se las consume para hacer una nueva experiencia o para encontrar otras formas de percepción, sino que hoy se las consume más como algo muy nocivo. antiguamente algo que hace daño y que bueno, lo mismo con la realidad de las drogas que hoy en día se consume y que son muchísimo peores, o sea, y demás. Creo que un poco tiene que ver con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!